Si se recibe un golpe en el ojo, los golpes en los ojos son bastante complicados y pueden ocasionar fracturas de la órbita. Muy bien, gracias por volver a estar acá en este canal conmigo. Espero sigan aprendiendo y con el gusto que yo tengo por traerles toda esta información. Les recuerdo seguirme en mis redes, suscribirte al canal y disfrutar todos estos videos como yo los disfruto haciéndolos. En esta ocasión quiero hablarles de las fracturas de las órbitas. La órbita como tal es este espacio el cual comprende o es el espacio en donde se encuentra el ojo. Muy bien, este espacio pues va a tener cuatro paredes. Vamos a ponerle cuatro paredes. Una pared que es el techo, una pared lateral, una pared inferior que es el piso y una pared medial que va hacia la nariz. Con cualquier o con alguno de los traumatismos que podemos recibir en el ojo, ya sea un puño, un traumatismo, un codazo accidental en un evento deportivo, un pelotazo también puede ocasionar una fractura de la órbita y finalmente también accidentes de tránsito, si se golpean con el manubrio o accidentes en moto si no tienen casco, esos pueden ocasionar fracturas de la órbita. En la órbita se pueden fracturar cualquiera de estas paredes que les comenté. Se puede fracturar solo el techo, la pared medial, la pared lateral, la pared medial y el piso de la órbita. Pueden llegar a fracturarse cualquiera de esos sin tener que fracturarse los rebordes. O sea, se puede fracturar adentro y a esto se le llama una fractura blowout, que se fractura interna las paredes que están dentro de la órbita y no se fractura el reborde, lo que nosotros tocamos. Por tal razón, así como yo les dije en videos anteriores, lo que nosotros valoramos muchas veces en la clínica es si el reborde de todo esto está íntegro o tiene alguna ruptura. Puede estar íntegro y sí tener una fractura de órbita. Entonces, la valoración clínica y la valoración de una tomografía es de suma importancia para saber si esa fractura es sola del rim o si es de alguna de las paredes internas de la órbita. ¿Cómo podemos saber si hay una fractura de la órbita? Esta, bueno, a nivel tomográfico es evidente, se va a ver siempre una solución de continuidad. O sea, que el hueso no continúa de aquí hasta acá, sino que aquí hay un pedazo faltante o baja o se mueve algún pedazo. Pero las razones por las cuales vamos a necesitar hacer una cirugía para restaurar, reconstruir el piso de la órbita es en el momento en el cual este ojito, el cual recibió el golpe, tenga la imposibilidad de moverse completamente. ¿A qué me refiero? Si yo hago mi mirada hacia arriba, mis dos ojos suben iguales. Mi mirada hacia abajo, los dos bajan iguales, derecha e izquierda. Muchas veces, si hay una fractura del piso de la órbita y el músculo que permite los movimientos del ojo esté atorado dentro de la fractura, al momento de que el ojo quiera subir, no va a poder subir y de pronto va a subir un ojo y el otro no. Eso es una indicación total para tener que operar, construir el piso de la órbita para volver a conseguir que los dos ojos se muevan simétricamente. Otra de las condiciones por las cuales es importante la valoración y que se necesita un tratamiento quirúrgico de las fracturas de los componentes de la órbita es cuando, si se rompe el piso de la órbita, pues el ojo no tiene dónde estar y se cae. Y entonces el ojo, en vez de estar uno así y uno así, está uno para adentro o hacia abajo sumido y el otro aquí. Eso hace que cuando tus ojos no estén simétricos, estén uno más caído que el otro, pues tengas una visión doble. Y si el paciente tiene una visión doble, esa función, que es la visión de las que le comenté en videos anteriores, no está adecuada y eso hay que restaurarlo. Entonces, para las fracturas que hay alrededor del ojo, comúnmente lo que hacemos es construir el piso o todas estas paredes o las paredes que estén rotas para poder volver a poner el ojo en su lugar y que ese músculo que va abajo tenga la libertad de mover el ojo completamente y que el ojo esté al mismo nivel y pueda ver una adecuada visión. Eso es cuando el ojo se rompe internamente. Y además, si el ojo se rompe internamente y además se rompe estas áreas, que puede ser el reborde inflorbitario o el reborde lateral, estos dos también deben ser reconstruidos y fijados rígidamente con placas y tornillos. ¿Ok? Estos tratamientos se hacen con abordajes que se procuran ocultar lo más posible. Hay unos abordajes en los cuales se hace por dentro de la conjuntiva del ojo, que sería por aquí adentro. Hay otros abordajes que se hacen bien pegaditos a las pestañas, muy pegadito a las pestañas, el cual no va a tener una exposición tal que vaya a generar un defecto estético facial. Estos fueron todos los tratamientos que se pueden hacer alrededor de la cavidad orbitaria. Espero les haya gustado este video, que nunca lo necesiten, pero que lo aprendan. Sígueme en mis redes, comparte este video, suscríbete y conoceremos más a detalle de otros.